De noche se ve a brillar la super dorada Y la gorra de animal me tapa la mirada Bolsita cara y bota importada viene de Italia Es que se me nota el fuerte ando en la veliqueada Y por GDL siempre se me ve, es cuatro la clave que hay que proceder Las plebes me ven, que pedí mover, me gustan las fresas, curas niñas bien No se quieren ir, les vale que va a amanecer Pues la empresa patrocina, saben que hay con qué Y arriba los de fuerza religión señores Son 25 duras, bien adiestradas, los comanda el doble R a toda la plebada Y por GDL siempre se me ve, es cuatro la clave que hay que proceder Las plebes me ven, que pedí mover, me gustan las fresas, puras niñas bien No se quieren ir, les vale que va a amanecer Pues la empresa patrocina, saben que hay con qué Empresa SM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!